Abel Pérez, ellos son los vocales que están ingresando y vienen los asociados con los jóvenes los que están apoyando toda la directiva, María Carreto, Mariela Méndez, Angélica López, Florinda López, Ofelia Marroquín, Marlene Escobar, Grindi López y el joven Josué Marroquín, Josué Méndez, Gualdomero Pérez, Julio Méndez, Mario Vázquez, Bayron Méndez, Reginaldo Cabrera, Iván Méndez y el joven Elmer Carreto. ¿Hay alguien más que no pude mencionar por ahí? Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Así es que mis amados hermanos sigamos adelante en la obra del Señor, estos son los jóvenes que van a ser instalados en esta noche, acuérdense que dice la palabra del Señor, bueno le es al hombre llevar el yugo desde que su juventud, mis amados hermanos. Así es que adelante jóvenes y acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, dice la palabra del Señor. Así es que adelante y cedo el tiempo a nuestro Pastor para que ellos oren por esta sociedad en esta preciosa hora. Pedirle ayuda de nuevo al Pastor que me ayude a ungirlos, Padre mío y Padre maravilloso Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Mira toda esta cosecha de jóvenes que se han levantado aquí en esta iglesia, Señor. Te los entregamos, son tuyos, Padre mío, para que tú con el poder, pulsión, tu gloria, Señor. Señor, toque, Señor, cada corazón, Padre, que está aquí. Bendito tú eres de estos varones, de estas siervas tuyas, Señor. Úngelas desde su cabeza hasta sus pies, Señor, Padre mío, sepáralas para ti. Úngelas, Padre, que sean, Señor, Padre mío, ese ejemplo, ese modelo para las jóvenes, para los jóvenes. Señor, separados para ti, que te honren, que te sirvan, Padre, con su vida, con su corazón, con su cuerpo, con su mente, con su espíritu. Separados para ti, Señor, que tu gloria, tu poder, Señor, Padre mío, sea conocido a través de estos jóvenes. Señor, dale pasión por las almas. Señor, que se levanten a orar, a interceder por la vida, las almas. Señor, que se levanten, Señor, a predicar tu palabra, ir a predicar casa por casa, a traer a los jóvenes, a conquistar esas vidas de los que se pierden. Si el Señor les da esta oportunidad, es un privilegio grande para que les sirvamos a Él, Señor, te lo entregamos. Que este año sea una cosecha grande, una cosecha de multiplicación exponencial, sobrenatural. Padre mío, proveeles, multiplícales por su trabajo. Gracias, Padre, a ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder, Señor, lo bendecimos en nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Él es fiel, Él es fiel. Gloria a Dios. Hay unas palabras todavía aquí. Amén, amados hermanos. Que el Señor les bendiga una vez más. Amén. Este, estamos agradecidos con el Señor, gracias a Él que, por el privilegio que Él nos da, y al mismo tiempo agradeciéndole al Pastor Silvio, que Él siempre nos ha apoyado, y a los hermanos, ancianos que estuvieron trabajando con nosotros durante este año, agradeciéndole a mi hermano Arnold Hernández, por el estudio que Él nos dio, porque a través del estudio que Él puso en medio nuestro, nosotros hemos llegado a conocer más del Señor, o cómo llevar el camino del Señor. Y a mi hermano Emilio Vázquez, que Él estuvo también, gracias por esa enseñanza, y gracias por ayudarnos, por apoyarnos, porque en la juventud siempre hay cosas que pasan en la vida, saben muy bien que el enemigo busca la carne fresca, dice. Y así está el enemigo alrededor de los jóvenes, pero tenemos a uno mucho más grande, que está siempre con nosotros, que es nuestro buen Pastor, que es el Jesús, que está en los cielos, y el Dios Todopoderoso. Y gracias por su presencia, por estar con nosotros, celebrando este cuarto de aniversario de la Sociedad de Jóvenes. Amén. Así que, que el Señor les bendiga, y esta es mi palabra, amados hermanos. Aleluya.